Junto a la Fundación Colombiana Libre de Asbesto, la universidad lidera un proyecto sobre el nivel de asbesto en cemento en nuestra ciudad. Manuel Saba, docente del Programa de Ingeniería Civil y líder del proyecto, nos amplía. El proyecto especificadamente tendrá como enfoque el Departamento de Bolívar y la ciudad de Cartagena. Una de las actividades más importantes que haremos será un sobrevuelo con avioneta, con unos sensores hiperespetrales, donde se escaneará la ciudad entera, la ciudad de Cartagena, o sea, de los barrios más al sur, de Ternera y demás, hasta Crespo, Boca Grande, el norte de la ciudad. Son más de 100 kilómetros cuadrados de zona urbana que se escanearán con el objetivo de identificar cada uno de los techos de asbesto que están en la ciudad de Cartagena que tengan una dimensión más grande de 2x2, o sea, prácticamente todos los techos de asbesto que tenemos en la ciudad de Cartagena. Este proyecto también analizará el estado de salud de la población más expuesta. Vamos a identificar 600 personas en la ciudad de Cartagena, entre trabajadores y personas expuestas, y vamos a hacer una encuesta de exposición para evaluar su salud pulmonar. Esta investigación se proyecta para 48 meses de ejecución y contará con un equipo capacitado que asistirá a 20 municipios del departamento para sensibilizar a estas comunidades sobre el peligro que representa este mineral.